Muy buenas tardes queridas estudiantes, en esta oportunidad vamos a elaborar unas flores de pan con huevo y tocino y también un pollo a las finas hierbas. Ahora que van a hacer acá, pueden utilizar jamón o tocino, jamón o tocino pueden utilizar ya, yo le voy a echar de la 2 para que tenga un sabor, lo pican, jamón le estamos poniendo en el fondo, que es mozzarella, hay que quedar así para que no se rebarse. Van poniendo uno por uno. Acá voy a salpimentar. Aquí te vamos a echar. Acá le ponemos más jamoncito. Y acá le voy a echar un poquito de tocino nomás yo, para que le de sabor nada más. Acá ya puse el huevo, le he echado jamoncito y acá le voy a poner más quesito. Ahora yo esto lo voy a dejar ahí encima de la cocina nada más, porque esto vendrá junto con el pollo. Voy a echar un poquito de aceite ya en spray. Acá voy a poner las presas. Acá vamos a agregar albahaca, pero solamente vamos a poner las hojas. Podemos echarle también tomillo, ajitos le voy a echar. Le voy a echar los ajos. Acá le voy a echar un poquito de tomillo. Sal. Pimienta. Acá le voy a echar aceite, aceitito. Un poquito de vino tinto. Y sobre el pollito van a poner ustedes el preparado. Entonces esto lo vamos a llevar al horno. Esto si por lo menos, bueno como son presas no va a demorar mucho. Si fuera entero, por lo menos una hora, hora y media. Si fuera entero. Pero en presas treinta, cuarenta y cinco minutos. Ya, entonces vamos a poner al horno. Voy a poner acá las flores. Y voy a poner el pollo. Agua para que vaporice. Mantequilla. Vamos a ponerle pegotitos de mantequilla, pero cuando esté a media cocción el pollo. Ya. Acá le voy a poner. Quince. Si quince. Quince por. Quince voy a poner ahorita por las flores de pan. Para que no se vaya a secar. Quince. Agu Doch. Miren el horno. mantequilla ya le estoy echando nos vemos el día viernes un fuerte abrazo cuídense por favor